¿Qué es el amor de tu acción? No es un sentimiento, es una decisión de entrega sin esperar nada a cambio. Segundo, honra. Honrarás a los que han abierto tu camino. Nada harás por competencia, nada harás para enrostrarle a otros que sí pudiste o para enrostrarle el no haber creído ni haberte impulsado. No obrarás ni harás nada por resentimiento ni por amargura de tu corazón. Saca y extermina tu resentimiento y tu amargura. Porque aunque el hombre no te vio, yo te vi y yo fui el que puse mis ojos sobre ti. Entonces todo por amor. Caminarás en base al amor, porque es lo que te impulsará, es lo que te va a hacer permanecer, es lo que te permitirá tener obras en tu saco. Honrarás con tus acciones. Tus acciones deben emanar del fruto de la honra. Busca honrarme sobre los hombres, busca honrar, reconocer, darle honra a quien merece honra. Lo tercero, esta no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Aprenderás a instruirme porque caminará y tu camino es largo y tu camino es... Es como cuando estás corriendo, no corriendo, sino subiendo una colina. Es de resistencia. Necesitarás resistencia. Necesitarás escuchar y prestar mucha atención a las instrucciones que yo te voy a dar. Porque mis instrucciones son las que te van a preservar en medio del camino rocoso en el que vas a andar. Lo otro que nos dice el Señor es... Tendrás que ser muy sabio en la administración de lo que yo te doy. Todo lo que yo te he dado va a ser necesario. Tus talentos, tu unción, cada persona, el tiempo. Necesitas convertirte en un buen administrador de todo lo que yo te otorgo. Tienes que aprender la mayordomía. Nada es tuyo. No entrarás en este camino creyendo que las cosas te las has ganado y son tuyas. No con ese sentido de pertenencia, sino como sentido de herencia a quien se le ha otorgado honra. Te doy honra y te hago manejar recursos, te hago manejar dones, te hago manejar todo lo que requieras te es dado. Lo dice el Señor, te exijo una buena mayordomía. Sé mayordomo según mi corazón. Ama lo que yo ama. Cuida, valora. Ten, haz un inventario de todo lo que yo he puesto en tus manos porque lo vas a necesitar en medio del camino. Otra instrucción que nos da el Señor en esta noche es, no será un camino para caminar solitariamente. Porque eso no se trata de ti, se trata de aquellos que yo he llamado. Es una generación que trabajará en forma unánime, que tendrán una voz, que escucharán un sonido. Eso no se trata de ti. Como generaciones pasadas buscaron estrellatos, ser grande entre los hombres, tú no buscarás ser grande entre los hombres, no buscarás ser conocido en medio de ellos, no buscarás su reconocimiento ni tampoco su recompensa. No buscarás su dinero y las prebendas y las posiciones ni los títulos que ellos te van a dar. Dependerás de mí porque yo soy quien te llamo, porque yo soy quien te llamo, porque yo soy el que te hago exponer. Tú no estás escalando para buscar títulos ni posiciones. Tú estás siendo capacitado para llegar a propósitos, para alcanzar propósitos que me honran a mí y donde tú no serás honrado por los hombres. No busques la honra de los hombres. No busques que tu nombre sea grande. Busca que mi propósito sea cumplido. Busca lo que es justo para mi reino. Busca lo que es justo para mi reino. No podrás endosar este cheque y esta encomienda a alguien más. Esta carrera te la estoy dando a ti. El llamado que te estoy haciendo es sobre ti. Y no podrás endosarlo a otra persona. No pondrás la mano en el arado y en el trabajo que yo te pondré y luego lo abandonarás. Una vez que te dé una asignación, cumplirás esa asignación y no te retirarás de ella hasta que yo te dé la orden. Porque yo soy el que te encomiendo. Y te concentrarás y terminarás. Empezarás y terminarás. Comenzarás y terminarás. Hasta que veas los frutos. Hasta que yo te pase de encomienda hacia la próxima encomienda. Gracias, Señor. No te imaginarás con las mismas estrategias. Te enseñaré a hablar para esta generación. Cambiará aún a veces tu manera de vestir, la forma en la que te proyectas. Te daré las estrategias. Presta atención, anótalas para que no la olvides en el camino. No negocies lo que yo te voy a dar. No lo vas a cambiar ni lo vas a distorsionar. Yo te voy a dar instrucciones. Y no busques que la gente te entienda y te acepte. Porque habrá una generación que no te va ni a entender ni te va a aceptar. Pero de ellos no depende el cumplimiento del propósito que yo estoy poniendo delante de ti. Te vas a concentrar en las instrucciones que yo te dé. Quien te aplauda y quien te vea es para ellos a quienes estás asignados. Quienes no te entiendan, simplemente pues sigue de largo. Es un momento de saber que estás siendo enviado en medio de gente que tiene un pensamiento como si fueran lobos. Algunos de ellos son malos, perversos, no me conocen y son injustos y aman la injusticia y no aman la verdad que tú estás amando. Aprenda a comportarte en medio de ellos. Te daré instrucciones para que te comportes en medio de ellos. Porque es en medio de ellos que tienes encomienda. Te voy a enseñar sabiduría y prudencia. A saber cuándo hablar y saber cuándo callar. Saber cuándo entrar y saber cuándo salir. Saber qué hacer y saber qué no hacer. Necesitas prepararte para la encomienda que yo te doy. No vas a salir de una forma sin preparación. Como un neófito. No puedes ser neófito en medio de los lobos. Prepárate, capacítate. Los más jóvenes que están aquí, los que están en colegio, en su bachillerato. Prepárense, estudien. Prepárense en carreras. Adquieran habilidades, capacidades, conocimiento. Aprende a manejar el sistema. Que te sepas manejar en el sistema de los hombres. Aprende cómo se mueve la economía hoy. Cómo son las finanzas. Te daré oportunidades. Haz dinero en medio de ellos. Aprende su sistema, aunque tú no dependes de su sistema. Te moverás como si fueras uno de ellos, pero eres mío. Te moverás como si fueras uno de ellos, pero eres mío. Te moverás como si fueras uno de ellos, pero tú eres mío. Y tú no dependes de lo que ellos dependen, porque tú tienes fuente de vida. Porque tienes fuente de provisión. Yo soy quien te doy pan. Yo soy quien te doy sustento. Yo soy quien te doy refugio. Yo soy quien te doy resguardo. Yo soy tu Abba, yo soy Yahvé Quien te estoy ministrando y quien te estoy encomendando Gracias Señor Gracias Señor Te hablaré como no le he hablado a otra generación Hablaré contigo en códigos que no le he hablado a otras generaciones Te mostraré lo que no le he mostrado a otras generaciones Lo que ellos no escucharon y lo que escucharon de lejos pero que nunca entendieron Pero yo abriré esos códigos para ti Para que tengas conocimiento, para que tengas entendimiento Y para que llegues a aquellos que yo quiero alcanzar en este tiempo El ministerio no se trata de ti El ministerio se trata de los propósitos que yo quiero alcanzar de ti Un árbol no se come sus propios frutos Un árbol no da fruto para sí mismo Un árbol da fruto para otros Las generaciones anteriores muchos trabajaron para sus propios frutos Y comerse sus propios frutos y hacerse un nombre grande Así no será contigo Te he preparado para que renuncies a la vanagloria de la vida Te he preparado para que renuncies aún a tu propio derecho Te he preparado para ser un instrumento de justicia Para ser un instrumento de la verdad Y para que seas sabio en cómo exponerla Para que seas sabio, para que seas prudente, para que seas entendido Para que te llamen y estés en medio de los que se creen sabios La sabiduría que emanará de ti los avergonzará a ellos Y te odiarán por eso Te estoy preparando para que te odien Estoy preparando para que te rechaces Para que nada de eso te detenga Para que no esperes el reconocimiento ni el aval de aquellos que están a tu alrededor Porque tu aval te lo doy yo En mi presencia te confortaré, te fortaleceré, te afirmaré Y cuando salgas allá afuera Cuando enfrentes lo que tengas que enfrentar Cuando tengas que vivir lo que tengas que enfrentar Y vivir y hacer No dependerás del aplauso ni el abrazo de los hombres Dependerás de mí Dependerás de mi amor Dependerás de lo que yo te entrego en mi secreto y en mi confianza Levanta tus manos ahí donde estás Tú como generación emergente Como generación preparada para este tiempo Como generación que el Espíritu está llamando Sé lleno del Señor Sé lleno de su Espíritu Sé lleno de su instrucción Que tu oído se abra Que tus ojos se abran Que puedas conocer Que puedas entender la voluntad de tu Padre Que tus manos sean fortalecidas hoy Que tus pies sean ligeros Que toda carga que no fue puesta por Dios Sea removida en este momento Y todo yugo que no fue puesto por el Señor Sea consumido y destruido en el nombre de Yeshua Todo yugo que Dios no puso sobre ti Hoy se ha destruido Hoy se ha podrido Que la unción que recae sobre ti Pudra todo yugo que está dentro de ti Está dentro y fuera de ti Todo lo que Dios no puso Toda dirección errónea En todo lo que has invertido Que no es parte del plan del Señor Que todo sueño que tienes Que no es parte del propósito de hoy Hoy muera Que hoy muera Todo sueño que Dios no puso en ti Que hoy muera Toda aspiración que Dios no puso en ti Que hoy muera Todo aquello que has hecho En lo que has invertido Los planes que estaban Fuera de la voluntad del Padre Hoy cambien Hoy cambien Y el Señor te dice Hoy los vientos Te alinean a mi propósito verdadero Para que no pierdas tiempo Para que no pierdas recursos Para que no te desgastes Pero no serás una generación Que se desgasta Mantén tu corazón limpio Puro Mantén tu corazón amando No dejes que nadie Venga a engrosar tu corazón Que ni sus lisonjas Ni sus palabras ásperas Ni duras Vengan a amargarte No te amargues por nadie Amarás Y en mi presencia Yo te daré la miel Que endulzará tu corazón Para que camines con frescura Y para que camines Resplandeciente En medio de la oscuridad Gran oscuridad Viene para el planeta Pero tú caminarás en mi luz Y serás luz para otros Te he llamado Para ser luz para muchos Para amar a los que no están siendo amados Para abrazar a los que han sido rechazados Para recoger y levantar a los que se han caído Para acercar a los que están muy lejos Si yo no te he llamado a santificar a nadie Ni a juzgar a nadie Yo te he llamado a reconciliarlos conmigo Y le hablarás de mi amor a ellos Y le hablarás que yo los necesito así como son Y no pondrás ningún pero, ningún obstáculo Las generaciones anteriores me pusieron barreras Entre la gente y yo Pero tú eres la generación que quita las barreras Extiende tus manos hacia adelante Y quiero que te veas quitando barreras Entre la gente y el Padre Celestial Yo te mando a que quites barreras Entre la gente y yo Conceptos religiosos que le metieron al pueblo Cosas que yo nunca les he pedido a la gente Cosas que yo nunca les estoy exigiendo Yo los quiero así, patiquebrados Yo los quiero así, drogados, alcoholizados En sus fornicaciones, en sus adulterios En su confusión de identidad Así los quiero Las que han abortado, los que han matado Los que engañan Todos esos son a los que yo estoy buscando Ve, búscalos Quítales las barreras que el sistema religioso ha puesto Tú no te contaminarás con ellos Yo te he llamado y te estoy enviando A que se reconcilien conmigo Dale la palabra de reconciliación Tú no eres quien los santificas Tú no eres el que los juzga Tú no estás ahí para decir Si ellos califican o no Tú no eres su juez Soy yo su juez Tráelos a mí Yo los limpio Yo los sano Yo los restauro Tú eres mi puente para con ellos Llévalos al Señor Muéstrales que la puerta de mi reino está abierta Muéstraselas Muéstrales la puerta abierta ¿Por qué los juzgas? ¿Por qué los miras como si fueran menores Y diferentes a ti? Cuando son a ellos a quien yo estoy buscando Tú eres mi heraldo Tú eres mi carta abierta para ellos Muéstrales las cartas de amor que yo tengo para ellos Y que los estoy llamando a mi reposo Que los estoy llegando a mi regazo Diles que los estoy llamando Que envíe a Yeshua para que pudieran entrar a mi reino A eso llama Llámalos Llámalos A los que estén en peor condición No tienen que cambiar para acercarse a mí No tienen que purificarse y santificarse para acercarse a mí Yo hago ese trabajo en ellos Gracias Señor Levante sus manos Todos levantemos nuestras manos al Señor Tú nos estás levantando como mensajeros de tu reino Señor Mensajeros de tu mensaje Mensajeros de tu verdad Gracias Señor Porque cosas grandes vas a hacer con esta generación Lo que ojo no vio Lo que oído no escuchó Lo harás con esta generación Gracias Señor Gracias a todos los que nos han enseñado a mi reino Gracias a todos los que nos han ayudado a hacer con esta generación